La Universidad Francisco Marroquín se actualiza constantemente para que el estudiante pueda tener todas las herramientas tecnológicas. Poder tener experiencias desde la universidad va a facilitar que nosotros podamos ejercer de la mejor manera. Cada facultad cuenta con su tecnología presente para aplicarlo dentro de sus materias. Podemos poner en práctica toda la teoría que nos enseñan los mentores. La UFM te da todo para sentirte como en una segunda casa. La Universidad Francisco Marroquín